¡Suscríbete! ¡Monte Calvo a las 7 de la mañana! ¿Qué? Mediodía en la selva. Vale. En el caso, que nos enfrentamos a León. No quería... Con su rifle pistola, ¿eh? Ya podrás, machote. De cierta manera caímos presa del cansancio y agotamiento. Aunque eso también es divagar. Y nos ha prestado un sitio para descansar. Por otra parte, Donald y Gulfi se han encontrado con Aerith. Y ya. Dicen que la llave de espada puede abrir todo tipo de cerraduras. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora voy a poder. Mira, como pueda. A ver. ¿Para qué mierdas? ¿Para qué mierdas? Me dice. O sea, no puedo abrirla. Ahora, hablo contigo y puedo. Venga. Por aquí no se puede. ¿Y esto? 6 de la tarde en un día lejano. El tiempo vuela. Pues vale, vamos a abrir. ¿Qué? No puedes estar de quieto. Déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir. ¡Que me deje salir! ¡Que te pego, eh! A ver. Tardo o temprano su corazón darán contigo. Más vale que te prepares. Que me prepare para luchar por tu vida. ¿Estás listo? Sí. Es que, ¿qué voy a hacer aquí? Yuffie, vamos a reunirnos con Aeris. Ya deberías estar allí con los demás visitantes. ¡León! ¡Ay va! ¡Yuffie! 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 ¡Actora! ¡Vamos! ¡Yuffie! 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 Es que son muy cabrones en serio este juego. Dicen, no te molestes con los secundones. ¿Para qué? Para que no consigas experiencia. ¿Para qué? Para que cuando te enfrentes a los manos gigantes, sea más difícil. Yo prefiero sudar en entrenamiento que sangrar en la batalla. Así que... ¡No! ¡Gracias! Si encima consigo platines, pues mejor que mejor. Hay un cofre ahí. Pero no puedo alcanzarlo. A ver... León ha ido por aquí así que se habrá ido al Distrito 2. Correcto. ¿Me lo confirmáis? O... Yo quiero atacar... Mira, el bloqueo. El bloqueo me salvaba en más de una ocasión. Dios, estos son duros. Al sombrita es que acaba de saltar el pobrecito en plan... Puedo salir. No he metido una... ¡Ni he metido una hostia! A este no, ¿ves? A este ya está sobre aviso. Nada. A tu casa. Que a tu casa. Collar coraza. ¡Oh! Vale. Unos objetos, eh. Eso, tener que esperar. A ver, equipo. Ah, ¿puedo ponerme dos collares coraza? Ahora soy un nega porque llevo... Un montón de cadenas, colgantes. Te quiero un programa... Te quiero un programa de teoría. Ah, no. Pensaba que el lance... El lance deslizante lo usaba cuando... Estabas lejos y mantenía pulsado X, pero no. Por fin. Ya no sé. Olé, vitalidad máxima. Me parece. La verdad, el HUD... Me encanta. Este juego me encanta. Y del 2 también. Del 3 también, pero... No acaba de convencerme eso de no tener... O sea, de cambiar el nexo y todo eso, no sé. Me matan. Ahí está. Y se le he quitado. A ver. Por aquí. Tiene toda la pinta. En fin, le he parado los pies al cascarón. ¡Hala! ¡Deba, piticlin! Ya está. Nada, tistito. 3. ¿Será por aquí? Es que el león... Se ha alargado y ya está. O sea... Tiene pinta de que sea por ahí. Porque se ha callado todo de golpe. No sé. Un cascarón. Un cascarón. Soldados. Adiós. ¡Uy, las tripas! ¡Uy, las tripas! En plan trío A mi estos que hagan break and dance O sea, estos que te paren el golpe Y te meten una patada, no Ya está Recoge los platines Es una armadurita Pony No me mueran los colores Del final mix, eh Me gustaba más la anterior La otra Que también está bien, pero no sé Me recuerda más a Ultraman que a otra cosa El Donald no acaba ni de empezar Y ya está medio jodido Falta Voy a machacar a tu casa, eh Falta Atrás Vale, Donald muerto Mira Tampoco te pases, eh Este es el primer boss Bueno, el primero técnicamente fue el de Isla Destino Con un brazo fuera No puedo hacer el movimiento giratorio No se lo puede pegar el guantazo Ah, pues sí puede, sí Lo hice Nada, ya se ha desarmado otra vez El Legos Ya ha perdido un brazo y una pierna Proximamente el cuerpo entero Ha perdido el otro brazo, puede ser Aquí Si nos cargamos la parte del troco de Trank ¿Qué pasará? O sea, ¿seguirá agotando el personaje este a matar? Ya no podemos averiguarlo Venga, levanta Fuera Te revientes Coña Ya está Nuestra primer Nuestra primera Nuestra primera victoria juntos ¿A qué narices se habrá tomado? Para convertirse en ese corazón ¿A qué cojones? ¿A qué cojones se habrá tropezado? Has obtenido Bravo guerrero Espera aquí ¿Entonces, estás buscando a mí? Uh-huh Ellos también han estado buscando a la abuelta de la Keyblade Hey, ¿por qué no te vayas con nosotros? Podemos ir a otros mundos en nuestro bosque Me pregunto si puedo encontrar a Riku y a Kairi ¡Por supuesto! ¿Tienes seguro? ¿Quién sabe? Pero necesitamos los dos mundos Para ayudarnos a encontrar a los niños Zora, vá con ellos Especialmente si quieres encontrar a tus amigos Sí, supuestamente Pero no puedes venir a ver algo así ¿Entendido? Con esa pinta Con caras felices ¡Chcry bailando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, es una muy chica! Ok, ¿por qué no? Voy con ustedes Ya está Ahí concluye Ciudad de Paso Parte 1, porque después tenemos que volver, me parece Creo recordar Gaffar Úrsula Garfio Y a Dess y a O, y a la que está hablando, Magnéfica Que tampoco deja mucho más a la imaginación, ¿eh? Pues vale Creo que se tenían que haber puesto tan solo las voces Y no el, no el... ¿Cómo decirlo? El reflejo, ¿no? Sí, el reflejo Sí, parecía sí, sí, el reflejo Procura estar preparado para el viaje que te espera No sabemos hasta dónde han llegado sin corazón Ve a las tiendas de aquí, tienen cosas muy buenas Y baratas, los baratas, baratas Esto es de parte de todos 500 platines Gástatelo como a lo que te apetezca Y esto te lo ha dado León ¡Qué majete, León! Suerte Espero que encuentres a tus amigos Gracias, gracias No más que la gracia, la gracia no, la guardia Deberás ser fuerte Correcto La nave Gumi está al otro lado de esta puerta Vale También puedes teletransportarte hasta la nave Gumi desde los círculos de luz El círculo de luz, a ver, no, vale No todos los círculos de luz te permiten viajar a la nave Gumi Los que solo son... ¿La nave qué? Es nuestra nave Espera a que la veas Un momento Solo esto es para ti Dame, dame Pyro ¡Dame cura, cojones! Dale eso ¿El qué? Ya lo sabes Ah, eso Molteneta Bien No sé cómo me da habilidad, pero vale Con las habilidades podrás hacer todo tipo de cosas Buscaremos más por el camino Bueno, ya está Vamos de una vez Vale Veo que les espera grandes aventuras Parece que es hora de que lo anote todo en mi diario Vale A ver Habilidades Equipo Aquí Bajo la defensa Pero aumento el ataque en uno Y la habilidad en tres Pasa la cuenta Y a Donald A Donald Que es el más débil Le pongo un poquito de defensa Objetos Sacar Elixir A Donald le pongo una poción Porque la van a necesitar Y a Goofy también Mirad esta marca Me pregunto qué será Es una marca trío Se encuentra en distintos lugares Hay varios colores Al principio solo reaccionan al color azul Al lado de estas marcas Sora, Donald y Goofy Podrán unir fuerzas Y ejecutar diversas acciones trío O sea, ¿puedo hacerlo ya? Trío Uno, dos Tres Se cayó la gorda ¿Eh? Vale Abro el cofre Tarjeta postal Ole, otra tarjeta Y si yo ahora mismo Se me ha olvidado coger el cofre Me largo por cualquier cosa Y no me dejan ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo vuelvas allí? A ver Esto es un buzón Así que habrá que vender Hay 10 en total Vendré a postal He conseguido un chalet Ojalá fuera tan fácil Segunda postal Roza de mitrilo Y no hay más Hay 10 en total Tienda de objetos A ver Pociones no sé si comprar Porque ya tengo bastantes A ver Bienvenido Venga a comprar A ver ¿Qué hay para comprar? Voy a comprar Escudo sólido Para el baúl Y el mazo de batalla Para el baúl Para ellos Nada, déjalo A ver ahora Equipo Escudo leal Lo cambio por El sólido Que no cambia Absolutamente nada ¿Qué puñetera Vacil es esto? Escudo principalmente Defensivo Es un escudo O sea, no Bueno Escudo de gran tamaño Principalmente defensivo Ofrece protección Contra diversos ataques Pero es que no cambia nada No cambia absolutamente nada ¡Qué mierda! ¡Qué timada más elegante! Este por lo menos ¿Ves? Este por lo menos Aumenta la fuerza Pero reduce el PM En un momento El PM no lo vamos a usar O sea que todavía Puede ir con el mazo de batalla Lo voy a usar aunque sea Para utilizarlo Que vacile Más elegante Hosteputa La culpa no suya La culpa es mía No acordarme O no verlo A ver Zid Vamos a hablar contigo Chato ¿Qué quieres? Vengo a comprar Joder Si lo llegas a ver Tío No me gasto La pasta esa Puedo venderte La mierda escudo esta Para ver el baúl ¿La piedra bonita? La la vendo No sale ni de coña Nada Nada Déjalo Vale Como quieras ¡Qué timada más elegante! Joder Mira Otra marca trío Esto no la puedo activar De momento Vale Arde muy bien En el caso Ya se como utilizar Los poderes Los poderes Cuidado eh Le lanzo rayos y todo La magia Ahora se han movido León y Yuffie Y Aerith ¿Qué manjas? ¿Te parece Jital? ¿Eres tú quien del otro Armando la gigante? No me digas Que guay No me digas Hola Kashkibana Que no te conozco ya Esas velas Que ves ardiendo Ahí las crearon Especialmente Los Muguris Cuando apagas una Vuelve a accederse Sin darte tiempo A apagar las demás Quizá haga falta La magia Para apagar todas ¿No? ¿Qué? ¿Que no podías? ¿Qué? ¿Qué? ¿Apagar qué? Las he apagado todas Durante un segundo Que conste Pues en fin No voy a retrasar más Lo vamos a ir dejando aquí Por no empezar En otro mundo Y dejarlo justo allí Así que Like favoritos Comenta si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego